Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tomb Raider. Lo habíamos dejado aquí después de reencontrarnos con Rod, que el pobre está bastante hecho polvo. Y unos lobos ladrones pues le han robado la mochila. Así que tenemos que ir en su busca, que están por aquí arriba en algún lado. Pero antes de salir, vamos a ver que podemos mejorar. Ya tengo 338 restos, pues vamos a ver. A ver, de arco tenemos paras reforzadas para que implija más daño. Guarda enrollada para aumentar la cadencia de tiro. A ver, de pistola. No sé por qué tengo algunas cosas ya puestas, igual es por estar jugando normal. Si iba a saberlo lo habría puesto en difícil, eh. Cargador ampliado, 10 balas más. Corredera ventilada, retroceso equilibrado. Mejora la precisión y aumenta el daño. Freno de boca, aumenta la precisión de los disparos y el daño. Ostras, esto al final tiene que hacer un daño bastante curioso. Modo disparo rápido. Y por último el silenciador, que también se ve que se me ha puesto solo. Es cierto, no debería tener el silenciador esta arma. Con tal conseguí. Este lo tengo entero y estos son atuendos. Que bueno, ya los miraré en otro momento. Creo que voy a mejorar la cadencia de tiro. Para que se cargue más rápido el arco. Es que la pistola hace ruido. Pese al silenciador, seguro que se oye más que largo, vamos. Eh, una estatua. Vamos a pillar un poco de fuego. Que después siempre hace falta. A ver, que no me deje nada por esta zona. Vale. Eh, ¿y eso ahí arriba? Vamos por aquí, a ver. ¡Salta! Ah, encender. Habrá que balancearlo o algo. No entiendo. Pero si no puedo sujetarlo. ¿Y de qué empujarlo yo? No, no tiene sentido. Lo intento pero no lo puedo mover. Lo mismo necesito algo que no tengo. ¡Salta! ¡Uh! Por poco. ¿Veis? Esta es una de esas cosas que en Minecraft debería pasar. Sujetarte. Pero claro, como no tienes manos... A ver la estatua. ¿Me he encender? Mi iluminación. Desafío. Complétalo para conseguir experiencia. Una de diez. Esto no es. Si es que van a estar por toda la isla o es por esta zona. Así que vamos a tener los ojos bien abiertos. Vamos a registrar esto. ¿Flechas? ¿Necesito? No. ¡Oigo! No sé que había ahí pero me lo he cargado. Vale. Gallinas... Me sorprende que haya gallinas por aquí habiendo lobos. Vale. Por aquí parece que no me he dejado nada. Ahí hay un camino. Oh, perfecto. He visto ahí una cosa que puedo... Quemar. Pues nada. Vamos a quemar esto. No sé por qué me esperaba un libro por aquí. Ahí está. Vale. Ahí se tiene que poder subir, ¿eh? Ah, claro. Por aquí. A ver. Por detrás mía... No parece que haya nada. Vamos a saltar ahí. Buah. No llego ni de coña. ¡Hostias! ¡Suscríbete! ¡No! Que pulsa ahora R. Siempre me pasa, ¿eh? Ahora, salta. Bien. Gol. ¿Cómo lo has hecho con la antorcha en la mano? Ya me has entendido. Estas ruinas... ...son del periodo Kamakura. ¿Todo esto pertenecía a Yamatai? Vale. Hay un libro ahí, ¿eh? Dios, esto lo han cerrado a conciencia. Después de dos semanas, por fin me han concedido una audiencia con su majestad, Hímico de Yamatai. Debo confesar que nunca he conocido a una mujer igual. Hermosa pero inescrutable. Incluso calculadora. Siempre va acompañada de las sacerdotisas del sol. El general de sus ejércitos es el único hombre a su servicio. Cuando nos hemos reunido a solas, me he dado cuenta de que la reina no es lo que aparenta ser. Mi señor me ha enviado para espiarla y evaluar el poder de sus ejércitos. Pero ahora siento que es ella la que me evalúa a mí. Quizá mi señor haya subestimado el peligro que entraña Yamatai. Aunque no puedo determinar el verdadero poder de su guardia de la tormenta, tengo la sensación de que no podemos tomar a la ligera a la reina del sol. Solo tenía un hombre a su servicio. Pues entonces hay unas cosas que no me cuadran, porque lo único que hemos visto son hombres. Ahí va, ¿y esto? Vale, ahí hay algo. Son balas. Debió de pertenecer a un marine de los Estados Unidos. Había muchos en la isla o solo una avanzadilla. O igual tuvieron un accidente. Estas marcas representan amigos perdidos o enemigos eliminados. Sea lo que fuere, necesitaba ver. Pues capaz sea amigos perdidos, ¿eh? Ya, restos. Dame eso. Anda, pero si puede pasar por aquí. Vamos a ir con cuidado. ¡Salta! Vale. Ahí va. Antes he subido por allá arriba. Y de hecho por allá arriba me faltan cosas por ver. Pero vamos a saltar ahí. No sé muy bien para qué hemos saltado aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Ahí arriba brilla algo. ¿Llegaré de un salto? ¡Salta! ¡Ule! Madre mía. ¿Dónde está? Ahí está. Números. ¿Serán coordenadas? Querían que alguien lo encontrase. ¡Uf! Me pregunto si conseguiré alguna cosa interesante si reúno todos los... los tesoros GPS. Pero no parece algo sencillo de conseguir. A ver qué tenemos por aquí. Igual podría saltar ahí. No sé muy bien para qué. No. ¿Para qué quería sujetarme a ese palo? Y hay lobos. Voy a andarme con ojo. Otra de esas antorchas colgantes. Ah, vale. Ahí está las escaleras. Vámonos para arriba. Ah, es para encender. Pues con un poco de suerte vamos a mejorar algo de la pistola pronto, ¿eh? Porque ya 200 es suficiente. Vale, hay que saltar por aquí, ¿eh? ¡Dale caña! ¡Ustias! Lo mismo tenemos un problema ahora, ¿eh? ¡No, no! ¡Sujédate, sujédate! ¡Ustias! ¿Eso ha sido un rayo? Había una cuerda ahí puesta, ¿eh? No sé qué hacía, pero había una cuerda. ¡Buah, esto se va a mover! ¡Salta! ¡Oh, vaya! ¡Qué epic fail! Pensaba que se iba a caer antes. Y por eso saltaba antes de tiempo. ¡Tío! ¿Ha tenido que volver a hacer todo el camino? Parece que no. Podría saltar aquí. Vale. Vamos a dejar de cagarla. Vamos a hacer las cosas bien. Vale, esto después vuelve otra vez a esta suposición. Claro, debería haberlo pensado, ¿eh? Si no, si te cayeras, no podrías volver a hacer esto. Nada, nada. Ahora vamos a aguantar ahí hasta el final. ¡Ah, sí! ¡La de sobra! ¡Ustias! Parecía que se había caído, pero no. ¡Buah! Ya lo creo. Sería bastante buena idea... ...llevar el alma a lista. ¿Qué dices? Ah, vale. Pero al menos llevo la pistola. Vale, está sonando... ...el walkie, parece, ¿eh? ¡Ustias! Vale. Creo que lo tengo detrás. Solo quiero la mochila. ¡Buah! No nos van a dejar llevárnosla así como así. ¡Uh! Había una sombra, ¿eh? ¡Que lo tienes detrás! ¡Buah! Se nos va a tirar. Este se nos tira. Vale. Ahora tengo que llevársela. A ver, saca la pistola... ...que está aquí. No nos va a dejar irnos. Dios, que oscuro está todo. ¡Ustias! ¡No! ¡Quita, bicho! ¡No! ¡He fallado! Vale. Tengo que hacerlo justo en el momento. ¡Ustias! ¡Qué daño! ¡Maldito lobo! Vale, tengo que darle justo en el momento. Me ha anticipado. ¡Dale, caña! ¡Toma esa! ¡Eh! ¡Toma esa! ¡Ostras! ¡Mátalo! ¡Dios, cómo aguanta! ¡Uf! ¡Maldito lobo! ¿Este que era el macho alfa o qué? Más me vale que no me salten encima muchos lobos. Porque si te hacen esto... Cuidado. Vaya, se ha faltado poco. Poquísimo. Podría bajar tirándome. O mirar que hay por aquí. Oye, hay unas marcas. ¡Ah! ¡Estas las vi! Pero no me había fijado en este detalle. Vale, con cuidado, ¿eh? Que no sabemos lo que puede haber aquí. Por aquí no puedo subir, ¿verdad? ¡Toma inaccesible! Necesitas la herramienta para escalar. Pues a ver cuándo la conseguimos. Me acordaré de volver aquí. Supongo. ¡Uy! ¡Oh! ¡Dos tesoros TGPS! ¡Hostias! Tirarme por ahí no me parece muy buena idea. Nada, vamos a bajar por aquí. Como mola tirarse por las cuerdas. Vale, ahí pues nos podríamos tirar sin problema. Y hay que llegar allí. Bájate, anda. ¿No? Así no. ¿Puedo llegar a subirme? No creo. De todas formas, no llevo a Bantorcha. ¡Hostias! ¡Pobre Lara! La estoy matando, ¿eh? ¡Pobre Roth! Espero que siga vivo. Es casi un milagro, es siga vivo. Porque claro, con lobos y el inconsciente aquí solo. No sé, yo si fuese un lobo, veo una persona herida, ahí inconsciente, tirada en el suelo. Persona o animal, al lado de un fuego y el fuego no me da tanto miedo. No quiero pensar eso. Depende del hambre que tenga. No, 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 jovencita como tú, hacer esto. Turno de noche del 9, Bellas. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Pero, esto es un walkie-talkie. No es una antena de radio parabólica, ¿eh? ¡Pero, Lara! Después de todo, eres una croft. Creo que no soy de esa clase de croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Esto debe ser la herramienta de escalada. Al fin y al cabo tenemos que escalar, ha dicho. Pues espero aprender rápido. Nada, seguro que te conviertes en una maestra de la escalada enseguida. Después de ver lo que has hecho con el arco y con la pistola... Igual es mejor que pruebes primero el violet en esa pared de piedra. Dios. Todo eso es estar exaltados para escalar. O vamos a darnos un buen paseo. Pero antes... Vamos a mejorar cosas. El entrenamiento de rojo. Las caminatas, las escaladas... Es como si me hubiese estado preparando para esto desde el principio. Está claro que en la isla vive gente. Y que están organizados. Matan y reclutan. Pero, ¿por qué? Son una especie de secta. ¿Una secta de qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Vale. Vamos a poder llevar más munición. No vaya a ser que más adelante lo pasemos mal si no lo hacemos. Pues sí, podrían ser una secta los tíos estos. Pero no sé. Se me hace más que deben de ser una especie de piratas raros. A ver, de la pistola. Podríamos poner... Es que aumentar la precisión con la pistola... Importante. El retroceso... Es que tengo que volver a apuntar cada vez que disparo. Ah, vale. Los diarios de Lara simplemente parándome en los... Campamentos los voy consiguiendo. Es cada vez que reflexiona, por lo visto. ¡Puedo subir por aquí! ¡Olé! Lo que yo os diga... No lo ha hecho jamás. Pues aquí lo tenéis. Vale. Vamos a pillar los restos, como siempre. Y al siguiente. Vale. Hay restos ahí a la derecha. ¡Arriba! Quizás sea un poco bestia saltando hacia la pared, ¿no? Pudiendo hacer así. Salto lateral. ¡Eh! Que seguro que si me caigo de ahí me mato. ¡Eh! Ya podría entrar ahí. Vamos a entrar en la tumba. A ver qué encontramos. ¡Eh! Espero que no haya ninguna trampa ahí preparada para que el primer incauto que pase... ¡Muera! ¡Madre mía! Oye, esto está más oscuro que... Vamos con cuidado. Mmm... Si hay luces encendidas por aquí dentro... ¿No será señal de que ha pasado alguien? ¡Ándate con ojo! ¡Oh cielos! Está todo lleno de cuerpos. O sea, toda la primera parte la has hecho tranquilamente andando y ahora... A correr. Vale, ahí con cuidado. ¡Tumba de los indignos! Vale, hay un campamento y una salida por arriba. ¡Ostias! Vale, por aquí han pasado malos, ¿eh? Si no, no estaría todo esto encendido. Y sí, esto tiene pinta de puzzle. La cosa es... Sí, ahí podría saltar, ¿eh? ¡No! Vale. Tendré que quitarle peso... Pues debe ser como una especie de barata. Tengo que ponerle peso a este. Pero claro, ¿cómo le voy a meter peso? Vale, ahora el problema es volver a subir. A ver, ¿hay algo por aquí abajo? No. A ver, podría saltar aquí. ¡Ostias! ¡Que me quedo debajo! Vale, aquí igual podría hacer el impulso... Sí. ¿Puedo hacer algo aquí? Darme un empujón. Vale, ahora sí, ahora sí, ¿eh? ¡Ostias! ¡No, no, sube, sube, sube! Quizás debería haber dejado que terminara de subir. Vale, vamos a darle otra vez un empujón a ver qué pasa. Es que parece como si tuviéramos que cargarlo. En cuanto me intento subir yo al otro... Es que entre... Es que cuando salto me tengo que aguantar aquí, luego subir. No, es que ni de coña. La jaula. Igual puedo usarla para subir hasta ahí. La jaula. Ahí va. Te queda justo el salto, ¿eh? Claro, dar un empujón, pero igual no es dar un empujón lo que yo quiero. ¡No! ¡Ay, Dios! Sube, sube. Tengo una idea. Le damos un empujón. Debe de haber una manera de subirla más. Una manera de subirla más. Hay una zona donde podemos hacer escalada. Pero claro. Me tira muy lejos. No, no. Deja la pistola tranquila. Sí, claro. Para escalar, solo puedo escalar a partir de esa altura. Y esta cuerda... Me está queriendo decir... Ah, bueno. Lo único que me dice es que está conectado con el de allí. Una forma de subirla más. Pues si me subiera yo en... Ah, no puedo bajar. Mira, tírate. A ver si puedo empujarlo más. Sí, dame un empujón. Me temo que no sirve. Nah, lo vamos a dejar para más adelante. No quiero perder el tiempo aquí. De todas formas, tengo el viaje rápido. Vale, vámonos. Luz, por favor. Mejor si me centro en la historia. Y esto seguramente, pues si lo hago, será ya fuera de cámara. O no sé, insertaré un pequeño clip antes de uno de los vídeos o algo. Vamos a vigilarlo. Vaya a ser que haya algún lobo por aquí escondido. No creo. Me sorprendería que hubiese algún lobo. Porque no podría subir aquí. Vale, vamos al lío. Vale. Había por aquí una zona para subirse. Ahí está. tumba secreta cerca. No, sí, ya lo sé. Acabo de estar en ella. Lo que pasa es que, por desgracia... No estoy como para tirarme ahí un buen rato pensando. Por ahí. Salta. Ahí, a tope. Es que ya, incluso... Saltando una buena distancia, es capaz de agarrarse. Hostias. Vale, vamos a dejar que terminen de hablar. Eso es, oíd dentro. Dejad a este tío solo. Aunque este sí que se ha ido dentro. Están los dos ahí mismo. Vale. El otro ni se da cuenta. Buah, qué fácil, ¿no? Va a ser que he hecho mal. Lo tendría que haber puesto en difícil. Muérete. ¿Al saqueo? ¿Al gumio rico? Eso se puede quemar. El caso es que no veo... Ningún fuego por aquí accesible. Vale. Más experiencia. Tendría que subir por ahí. Pero antes... Vamos a ver qué tenía el otro tío. Tendría que pasar por aquí. Ey, esto... Qué rico. Uh, casi me he caído el agua. Vale, por aquí. Eh, un libro. Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla. Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad. Las historias que me han contado resultan difíciles de creer. No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual. Dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia, que las tierras son fértiles gracias a ella. No hay duda de que todo esto es absurdo. Pero, ¿de dónde vienen entonces los rumores? Es así como controla a su pueblo, alimentando primitivas supersticiones. Los aldeanos hablaban de ella con devoción, pero a la vez con temor. Trata al pueblo con justicia. Los impuestos están dentro de lo razonable y la guardia de la tormenta vela por la seguridad. Incluso hay quien reza a la reina. Da la impresión de que para muchos no es solo una soberana. Difundir cierto malestar entre la población va a ser más difícil de lo que pensaba. Pues sí, porque si tienen miedo a su propia reina, pues el miedo es muy poderoso. A ver, parece que el embajador descubrió un misterio que rodeaba a la reina del sol. Al parecer ella tenía alguna clase de control sobrenatural sobre su gente. Está claro, aquí hay algo más. Vale, esto para mí... Esto no hace falta. Aquí tendríamos... Tendríamos para agarrarnos, pero claro. No voy a tirarme así de lado, porque lo mismo es pedir demasiado. Pero desde aquí es posible... Es un buen salto, ¿eh? ¡Yeah! ¡Ole! Vale, sube. Y ya está. ¡Oh, me he dejado ahí una estatua por encender! Lo malo es que no veo fuego. Vale, ahí arriba también había algo. Esto voy a tener que volver a visitarlo, ¿eh? ¡Oh, aquí hay fuego! Vale. ¡Vamos al lío! ¡Ahora ataque! ¡Ule! ¡Ha llegado! ¡Oh, cuidado con esto! Que a mí se me da muy mal. Menos mal que el juego ayuda bastante, ¿eh? No lo hace difícil. Vale, era un pájaro lo que había allá arriba. ¡Salta! Pues nada, vamos a seguir subiendo. ¡Dios! ¡Vaya un ascenso! ¿Qué hay ahí abajo? Vale, me la... Vale, cuidado aquí. ¿Por qué me da la impresión de que este puente se va a caer? ¡No, no, no, no! ¡Salta! ¡No, no, 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 no! ¡Es lo mismo! ¡Uh! Parecía que estábamos más lejos. ¡Lara, ¿me recibes? ¡Uh, nosotros! ¡Reyes! ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara. Tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. Vale. Vamos al lío. ¡Mierda! Vale, tiro en la cabeza. ¡Hostias! ¡Cabronazo! ¡Que tú llevas un arma! ¡Dios! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Ha estado cerca, eh! ¡Demasiado cerca! La pistola me acaba de salvar la vida. Lo mismo con el arco no lo habré conseguido. Y si está puesto el silenciador sigue haciendo mucho ruido. Vamos a pillar más restos. Claro, si hubiese sabido estaban estos tíos aquí, les habría disparado desde arriba. Pero seguro que han aparecido... Era un evento, vamos. Vamos a apagar esto, que esto me da mala espina. Esto me da mala espina. ¡Je! Me alegro de saber que no soy el único. Dios, hace un frío el copón, eh. ¡Uh, más historia! Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Me parece que ahora no. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Muy guapa. Es mi hija. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... Vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Y tanto es eléctrico. ¿No ha visto el petardazo de este soltado? Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Eh, Grim. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Clasmo. Te saca de apuros 9 de cada 10 veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! Historias de marinos. Eh, ¿qué se traen estos dos? ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman. Relleno 15. Toma 3. A acción. Bien. Agárralo con fuerza. Y hábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Dios, veo un inútil. ¡Corta! 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 ¿Es que nunca ha limpiado un pescado o qué? Eh, ¿va a volver? Pues así se empieza. Voy a por él. Yo te descubro. Especies raras de peces. No mato a especies raras de peces. Sí, ya está muerto el pez. El pez ya está muerto, no te preocupes. Pues vais a tener que editar mucho. Doctor James Whitman. Relleno 15. Toma 4. A acción. Bien, ahora agárralo con fuerza. Y ábrele la tripa. ¿Cuántas veces le ha abierto la tripa al pescado el otro? He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón. De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso diría siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. ¡Buah, la tormenta! Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. De momento, ya sabemos lo que pasó en la tormenta. No sabemos cómo el barco acabó partido en dos. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. Bueno, pues ya lo acabamos de ir dejando por aquí. Ya llevamos media horilla. Hemos ya empezado con el tema de la escalada. Y supongo que tendrá... No sé. Como no veo más, lo mismo me equivoco. Que tendrá más protagonismo. Al menos más que la caza. Porque en ningún momento me han dicho que vuelva a cazar. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!